La Virgen va a caminar La Virgen va caminando solita No llevas compañía El niño de su manita Pero mira como ves los peces que ríos Pero mira como ves los peces que ríos Porque las scenes que ríos Que ves en el que hay en mi pueblo Va más allá Y ven elemental Pero mira como ves los peces que ríos La vida como que es la vida de la vida Si no me entiende, si no me entiende No te pierdas en la vida, si no me entiende La vida como que es la vida de la vida La vida en la papaya Y no tiene que aprovechar Los angelitos cantando El som en un floreciero Pero mira como que es la vida de la vida Mira como que es la vida de la vida La vida como que es la vida de la vida Mira como que es la vida de la vida No te pierdas en la vida Mira como que es la vida de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!